Bienvenido, este es el primer video dedicado a los ALVs orientados a objetos. Vamos a aprender a hacer un ALV orientado a objetos desde cero. ¿Será un ALV muy básico sin eventos ni nada extra? Eso lo iremos viendo en videos posteriores. Para este primer video, lo que vamos a hacer es un programa que va a tener una pantalla de selección para que el usuario pueda capturar los datos que quiere ver, y cuando le dé clic en ejecutar, le vamos a mostrar un ALV como este. Para hacer esto necesitamos lo siguiente, crear una DIMPRO en donde mostrar el ALV, tener una pantalla de selección, obtener los datos de una tabla transparente y guardarlos en una tabla interna. Yo voy a filtrar los de la tabla MARA, pero tú puedes usar la tabla que tú necesites. También debemos crear un catálogo de campos o un FIELD CAD. Vamos a usar también esta clase para mostrar el ALV y finalmente vamos a unir todo. Y no te preocupes si no sabes cómo hacer alguno de estos pasos, ya que yo te los voy a enseñar. Pero tú necesitas tener conocimientos básicos sobre DIMPRO, tablas internas y clases, ya que yo no las voy a explicar a detalle para no extenderme tanto. Y en este video solamente te voy a mostrar el paso a paso para crear la DIMPRO, en la cual vamos a mostrar el ALV. Si tú ya sabes crear la DIMPRO con el contenedor para el ALV, entonces te puedes pasar al siguiente video para continuar con los demás pasos. Y se llaman ALVs orientados a objetos porque usamos una clase estándar para mostrarlo. La podemos ver en la transacción SE24. Ingresamos este nombre. Esta es la clase que vamos a usar para mostrar el ALV. Damos clic en visualizar. En esta pestaña están todos los métodos de esta clase. Nos indica si son de instancia o estáticos y solo podemos usar los que están marcados como públicos. El método que vamos a usar para mostrar nuestro ALV es este. Si lo seleccionamos y damos clic en este botón, podemos ver qué parámetros pide. Para este ejemplo solo le vamos a mandar una tabla con los datos y el FIELCAD. Me regreso de nuevo a los métodos con este botón y en esta pestaña podemos ver los eventos. Solo podemos usar estos que son públicos, aunque por ahora no los vamos a necesitar. Entonces, ahora sí vamos a la transacción SE38. Creamos un programa normal. Vamos a crear la DIMPRO. Para eso desplegamos el visualizador de objetos. Y sobre el nombre del programa damos clic derecho. Después en crear. Y después en DIMPRO. Ingresamos el número de la DIMPRO. Podemos indicar el número que queramos, no hay restricciones. Ingresamos la descripción. Le indicamos que es una DIMPRO normal. Y acá indicamos el tamaño. Yo siempre le pongo el tamaño más grande que me permite el sistema. Pero puedes ingresar el tamaño que tú necesites. Después damos clic sobre el botón Layout. Esto para indicar qué elemento gráfico va a tener nuestra DIMPRO. Por decirlo de alguna manera, es el lienzo en el cual vamos a pintar los elementos gráficos. Y en este caso, yo solamente quiero un contenedor para el ALB. El cual es este elemento. Un Custom Control. Le doy clic. Y después doy clic sobre la DIMPRO para agregar el elemento. A este Custom Control le tenemos que indicar algunas propiedades. Para eso, le damos doble clic y nos despliega esta pestañita con todos los atributos. Primero debemos darle un nombre para identificarlo posteriormente en el programa. Aquí asignamos su tamaño. Yo le asignaré el mismo tamaño que indiqué en la DIMPRO. Y después, un paso muy importante es indicar estos atributos para el Resizing. Esto nos va a ayudar para que la LB se ajuste al tamaño de la pantalla de SAP. A pesar de que yo le di una altura y un ancho, si el usuario hace su ventana más pequeñita o su resolución de pantalla es más pequeña también, el ALB se va a ajustar. Y además, esto evitará que se haga un doble scroll. ¿Has visto pantallas así? Esto posiblemente pasa porque no definieron estos atributos. Entonces, los habilitamos y aquí le cambiamos los valores. Yo siempre le dejo 10 y 12, son los valores que a mí me funcionan para el Resizing. Cerramos esta ventanita, damos clic en Guardar y cerramos esta pantallita también. Y ahora vamos a la pestaña de Lista de Elementos. Solo tenemos un Custom Control, pero aquí se deben visualizar todos los elementos que hayas pintado en tu DIMPRO. Y aquí debemos indicar una variable, la cual va a contener los eventos. ¿Cuáles eventos? Estos de aquí. Si el usuario da clic en cualquiera de estos botones, esta variable va a atrapar el código del botón que el usuario haya presionado. Y de esa manera, nosotros indicamos mediante código qué hacer con cada uno de esos eventos. Ahora, vamos a la pestaña Lógica de Procesos. Ya nos define por default estos eventos y estos módulos de proceso. Los descomentamos. Damos doble clic sobre ellos para crearlos. Este módulo es el que se va a ejecutar antes de mostrar nuestra DIMPRO. Puedes seleccionar el programa principal para generar ahí el codiguito de este módulo. O puedes elegir que se haga un Include nuevo. Yo voy a seleccionar la opción de un Include nuevo. Le voy a asignar un nombre. Le damos clic en Aceptar. ¿No se está advirtiendo que va a agregar esta sentencia en el programa principal? Le decimos que sí. Aquí también ya nos dejó comentadas algunas líneas de código. Las descomentamos. Ya sé que descomentar no existe, pero no sé decirlo de otra manera. Y con esta sentencia, vamos a definir qué botones van a estar habilitados en nuestra DIMPRO. Y con esta otra sentencia, vamos a definir el título de la DIMPRO. Les indicamos un nombre. Y después debemos dar doble clic sobre ellos para crearlos. Voy a crear primero el status, le agregamos una descripción. Y aquí es donde podemos habilitar los botones y los menús. Yo solamente voy a habilitar estos de aquí y para eso tenemos que indicar un código de objeto. Este código de objeto que tú estás asignando es el que va a atrapar el OKCode cuando el usuario presione alguno de estos botones. Con estos tres botones es suficiente para nuestra DIMPRO. Guardamos y nos regresamos para crear el título. Aunque esto es opcional por si no quieres crearlo. Guardamos y nos regresamos a la DIMPRO. Y ahora creamos este otro módulo. Este es el que se va a mandar llamar después de que se muestra la pantalla. Entonces le damos doble clic para crearlo. Voy a definirlo en un include nuevo también. Asignamos el nombre de nuestro nuevo include. Nos advierte que va a agregar esta sentencia. Le decimos que sí. Y aquí es donde vamos a definir qué se hace cuando el usuario presione alguno de los botones. Es por esto que este módulo se manda a llamar después de que ya se mostró la DIMPRO. Y para indicarle qué vamos a hacer con los botones vamos a usar un case validando la variable OKCode que definimos en la DIMPRO. Definimos ahora los when. En este caso solo serán tres porque yo habilité solamente tres botones. El de back, exit y cancel. Aquí estoy indicando que se regrese a la pantalla cero. Esto sirve para que cuando el usuario presione back se regrese a la pantalla anterior y no se salga del programa. En el caso de exit, ahí sí le estoy indicando que se salga por completo. Guardamos. Y ahora vamos al programa principal. Aquí están las sentencias de los include que creamos con la DIMPRO. Y también tenemos que crear otro include llamado top para las variables globales. Le damos doble clic para crearlo. En mi caso ya lo tenía creado y aquí tengo declarado el OKCode. Ya que a pesar de que lo definimos en la DIMPRO, aparte debemos definirlo de manera global en el programa para que sea reconocida esta variable. Entonces activamos todo y ya terminamos de crear nuestra DIMPRO. Ahora sí, puedes revisar el siguiente video para continuar con los siguientes pasos. Si te gustó, suscríbete, dale y comparte. Y si quieres apoyarme a continuar haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones. Si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.